Bueno, lo que hizo el Gobierno Nacional en estos últimos días con el anuncio es reducir los derechos de importación para el complejo sojero, que estaba en el 33%. Sin embargo, no se hizo de manera pareja para todos los productos de este complejo, sino que hay diferencias. En particular, para el poroto de soja, para el grano, pasó del 33% al 30% y para los derivados como el aceite, la harina y soja, que son los principales productos exportables de Argentina, pasaron del 33% al 28%, es decir, que disminuyeron en 5 puntos porcentuales. Entonces, esto lo que está planteando es el regreso de un diferencial arancelario, que esto lo que quiere decir es que el industrial o el aceitero va a poder obtener el producto, su materia prima, con un diferencial, es decir, una soja un poco más barata para ellos, que obviamente esos costos se los van a trasladar al productor. Eso por un lado, y por otro lado también se anunció un paquete de medidas de 12.000 millones de pesos para compensar a productores que estén alejados y que sean pequeños productores. El gobierno lo que está buscando acá básicamente es lograr ingresos de divisas que los necesite de manera muy fuerte en estos meses, sin embargo el incentivo que tiene, si uno lo ve, es bastante pobre, porque son para la producción de soja 3 puntos porcentuales. A ver, en el país quedan aproximadamente 16 millones de toneladas de soja en manos de los productores por un valor de 7.000 millones de dólares, es una cifra muy interesante, sin embargo no se liquean de un día para el otro, ni siquiera por más que el incentivo haya sido muy grande. En este caso tampoco va a serlo porque el incentivo la verdad que es bastante pequeño. Así que eso es lo que busca el gobierno, y del lado del productor, él está refugiándose en este contexto de incertidumbre, en el grano de soja, y tiene pocos incentivos a vender, no solamente por esta baja de derechos de exportación que no es tan grande, sino también por el gran diferencial en el tipo de cambio que hay. Es decir, el productor vende al tipo de cambio oficial, y si quiere hacerse de dólares, tiene que ir a comprar a la bolsa esos dólares, a un tipo de cambio mucho mayor. Entonces, el valor que está recibiendo por su producto es mucho más bajo, entonces por eso el productor puede llegar a preferir guardar su grano y ver cuándo tiene una mejor posibilidad de venta en el futuro. Por otro lado, es importante aclarar que el productor va a vender en los próximos meses de cualquier manera porque necesita financiarse para la próxima campaña. Sin embargo, puede llegar a demorar esas ventas en vistas del panorama que estamos teniendo actualmente. Yendo a las compensaciones para pequeños productores y para productores alejados de los puertos, ¿cómo se materializa esa compensación? Bueno, esas compensaciones están relacionadas también a cuando se habían anunciado los derechos de exportación de la soja en los meses anteriores, donde se planteaba que a productores chicos se les iba a devolver un porcentaje de estos derechos de exportación, que luego no se materializaron. Y que ahora se está lanzando este plan, este programa, para retribuirles a los productores que están alejados del puerto y que son pequeños. Entonces, lo que el gobierno plantea es que les devolvería esa plata. Todavía no está instrumentado, sin embargo, es como todas estas cosas burocráticas que generalmente tienen un gran desfasaje entre el momento en que se produce la venta y que se realiza la devolución. Entonces, ahí ya tenemos una pérdida de valor. Y por otro lado, toda esta burocracia también genera mucha desconfianza en cuanto a la efectividad del instrumento. Gracias. Gracias. Gracias.